La temporada micológica no está comenzando como muchos esperaban. Ahora la pregunta es si estas lluvias y nieves de los últimos días ayudarán a la aparición de setas y sobre todo de setas comestibles. Desde San Martín de Moncayo confían en que sí. Yo sigo teniendo fe en que aún tendremos para el fin de semana siguiente para el cursillo, para las personas que nos van a acompañar al cursillo, así como en la última salida que hacemos el día 15 y la mesa redonda, que aún tengamos una muy buena temporada. Mientras no hiele y la tierra no se quede helada, yo confío en que siga habiendo e incluso vaya para más. Este fin de semana la localidad acogió un encuentro de carácter nacional al que asistieron casi un centenar de personas de toda España. El número de especies recogidas en el monte fue importante. Sí, más o menos, si el fin de semana pasado cogimos unas 170 especies, pues por el estilo un poquito más si cabe y lo mismo, o sea, buena cantidad para poder estudiar y enseñar, pero el tema de comer está muy justo y bueno, pues la finalidad de estos encuentros y jornadas es enseñar. El balance de las primeras actividades del otoño micológico está siendo muy positivo. Sí, balanceo bastante positivo, o sea, este fin de semana nos han visitado más de 90 personas de venidos de todo punto de España, incluido Palma de Mallorca, o sea, que parece mentira, pues solo para un fin de semana y el nivel micológico además ha sido impresionante con las conferencias y luego a la hora de clasificar, pues el elenco de micólogos ha sido muy importante. San Martín se convierte así en referente de la micología en todo Aragón. Desde hace años atrae aficionados de numerosas partes del país, como Marian Fernández, que viene desde Madrid con toda su familia. Sí, yo cada vez que hacen jornadas mi marido y yo y mis hijas también venimos porque nos encanta ir a coger setas. Desde el principio, hace ya cinco años que venimos a buscar setas antes espontáneamente, individualmente, y ahora con la asociación, nos hemos hecho socios de la asociación micológica de aquí del Moncayo y estamos aquí y, bueno, muy a gusto. Mi madre es Maña, entonces siempre habíamos oído hablar de Moncayo, nunca habíamos venido por esta región, vinimos y, vamos, nos enamoró, nos encantó y aquí estamos. Nos encanta, además es que el entorno es idílico, ¿no? Con la montaña a los pies del hotel, Gomar, o sea que estamos encantados. Y con los anfitriones, que es Mari Carmen y Ricardo, estamos encantados. Los días 7, 8 y 9 de noviembre tendrá lugar un cursillo de iniciación a la clasificación micológica. Sí, aquí en San Martín es la primera vez que vamos a hacer este cursillo de iniciación a la clasificación micológica y, bueno, vamos a empezar con los participantes un poco de cero, desde explicar qué es la micología, clave de determinación, tanto en campo como acá, en lo que es la clasificación. Y, bueno, la idea es, además, continuar en primavera y en otoño que viene, vamos a ir caminando y, bueno, el problema de estos cursillos es que son limitados, no se puede aprovechar lo mismo para 100 personas que para 30, 35. Y también, dependiendo de cómo resulte, pues hasta se podría ampliar a otro tipo de cursillo, incluso entre semana, en fin, pero todo esto poco a poco. Ya el sábado día 15, San Martín acogerá una mesa redonda que debatirá la gestión y sostenibilidad de los recursos micológicos del Moncayo. El día 15 con una muy importante mesa redonda sobre la gestión de los aprovechamientos micológicos del Moncayo. Y, digo, importante, creo que deberíamos estar todos en la comarca un poco expectantes de esto para evitar en lo posible todos los desmanes que se vienen haciendo, los recogedores incontrolados, comerciales, y, bueno, que siempre que se pueda regular o legislar algo, siempre vendrá en favor de que también habrá algo que esa misma, esa propia regulación hará que el medio ambiente también sea cuidado. Mientras, el centro dedicado a la micología continúa recibiendo visitas. Desde su apertura el año pasado son más de 2.000 las personas que se han acercado hasta él. Gracias.